Lumin tiene la posibilidad de sumar de a tres y alcanzar a Bolívar con 29 puntos en el segundo lugar. Vamos con José Vargas, el volante de este equipo cruzado. A ver, creo que primero que nada la cancha es difícil, la altura, sabemos lo que nos cuesta, pero... Y más aún con un equipo así que tiene grandes jugadores, que se armó para salir campeón. Así que nada, nosotros con lo que esté bien, con lo que esté mejor físicamente, vamos a ir a tratar de traernos algo de allá. Sabemos que es muy difícil, pero como te digo, si hacemos un partido inteligente podemos traer un buen resultado.